...aquí, de una manera indirecta, el tema de las dos cartas que hemos aprobado donde se hicieron definiciones negativas sobre un candidato y positivas sobre otro. Digo de manera indirecta porque esto aparece a partir del tema de una invitación a un debate, etc. Yo creo que hay que reflexionar sobre cómo se construye una candidatura y una sucesión de una manera muy singular y muy democrática en un movimiento nacional popular. El movimiento nacional popular, llamémosle peronismo, kirchnerismo, peronismo ampliado, etc. El movimiento nacional en el que nosotros, y Carta Abierta está incluida, tiene hoy una posibilidad creada por el gobierno nacional de elegir por el voto directo al sucesón de la Presidenta de la República. Esto no había pasado nunca en la interna de este movimiento nacional porque aún la discusión Cafiero Menem fue hecha sobre una base de control democrático y de padrones muy diferente a la que se efectúa ahora. Esto es una elección nacional. Y también el hecho de que se haya dispuesto que sea esa masa popular la que define a quién va a ser el candidato. Un movimiento nacional tiene partidos, no creo que tenga un solo partido, aunque sea un partido dominante, tiene agrupaciones, tiene sectores y tiene un centro. Ese centro, que en este caso es la Presidenta de la República, es quien nivela y en última instancia quien empuja. Nosotros estamos a favor de eso. A lo mejor en algunos años conseguimos democratizar completamente la decisión, pero nosotros no nos confundimos respecto a que la concentración de poder en el liderazgo resulte una garantía para no ceder ante los poderes oligárquicos. Entonces, tenemos que todos los integrantes del movimiento tienen que tomar posición. Por supuesto que al final terminen en una posición binaria, es obvio. Y tienen que tomar esa posición porque si no la toman, plantean una posición de ambigüedad. Yo creo que nosotros tenemos ya definida nuestra posición. Quien está discutiendo a dónde se va a colocar para definir esa posición es la gran masa del pueblo, que no tiene todos los instrumentos, todos los días, informativos, reuniones, etc. Millones y millones de argentinos. Entonces yo voy a hacer una propuesta a la Asamblea de Carta Abierta. Que Carta Abierta se dirija a los medios estatales, Canal 7 y Radio Nacional, y a los dos candidatos que hasta ahora tenemos, esperemos el sábado de la noche, en la instancia presidencial, que son Scioli y Randazzo. Y proponer que haya uno o dos debates en Canal 7 de los dos candidatos, con dos periodistas o intelectuales que los corrigen, uno que lo ponemos nosotros y otro que lo ponga Scioli. Y que ese debate ponga ante el país las posiciones de todos los compañeros. Ese es el debate democrático de Massa. Porque hay dos cuestiones. Las fuerzas de la derecha hablan de que hay tres candidatos. No se enteraron que hay paso. Porque ya dan por ganador a Massa y es obvio, eso es una interna boba. Y dan por ganador a Massa, bueno, no sabemos si se va a bajar, pero eso es una interna boba. Y se va a bajar después. Claro, no vaya mal ni las paso. Pero la interna donde hay debate, y no ha podido surgir totalmente ese debate de la luz, es este, porque Randazzo es excluido por los grandes medios. Y si no vemos eso, no confundimos. Entonces yo digo, es una cosa muy razonable, que TN y compañía y Canal 3 se lo organice el debate a los candidatos del Círculo Rojo, que en realidad son los candidatos oligárquicos. Y que Canal 7 haga este debate. Será bien democrático esto. Y ahí nosotros tenemos que tomar posición. El pueblo va a tomar posición, pero nosotros como militantes tenemos que tomar posicionante. ¿Cómo estamos pensando? Yo no sé si va a votar a Círculo o a Randazzo todavía. Y está claro que el que gane esa interna del Frente para la Victoria será nuestro candidato. Porque nosotros tenemos que enfrentar después a Macri y a la restauración brutal. Yo diría, personalmente, sería un voto crítico, un voto bajo protesta en la urna. Esos votos no se ven. Se ven a quién votaste. ¿Por qué? Porque sabemos a dónde estamos parados y sabemos que tenemos un movimiento y tenemos una conductora para controlar. Y también digo, no es que nosotros le extendemos un cheque en blanco a Randazzo. Y lo digo yo, que lo conozco desde hace nueve años apenas, cuando estando como director de prensa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, conocí al jefe de gabinete del gobernador Solá, que él encabezó la campaña para que Cristina Fernández de Kirchner fuera la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires en momentos en que el aparato doandista levantaba a Chiche Duande. Entonces hay que tener tamaños para hacer eso e inteligencia. Y de ahí fue al gobierno nacional. Porque me parece que es cierto que el candidato es el proyecto. Y en segundo lugar, el proyecto es el candidato. Porque hay que ver quién es la persona. Entonces yo digo, los programas están, los debates están, están las trayectorias. Y esas trayectorias creo que nos eximen de mayores comentarios. Pero sin necesidad de abuchar o de atacar personalmente, nosotros tenemos que definir la consecuencia de nuestros actos. Y esas consecuencias nos llevan a apoyar un candidato y ya lo hemos dicho. Pero pidamos ese debate masivo. Y eso se lo pedimos a Canal 7, se lo pedimos a Radio Nacional, se lo pedimos a Escozimarro y se lo pedimos a los dos candidatos. A ver cuál candidato dice que no quiere debatir. Yo creo que hay uno que no quiere debatir. Que no tiene las bolas, que no tiene el poder. Nosotros como Carta Abierta tenemos que seguir trabajando, elaborando cartas que discutan las grandes políticas nacionales. Acá se ha hablado de los temas financieros, el tema de la reforma de la constitución, el tema de la reforma política, el tema de juego, el tema del narcotráfico, el tema de la defensa, el tema de la seguridad, el tema de las relaciones exteriores. Porque esas son las políticas que nosotros vamos a discutir frente al próximo gobierno. Y entonces nosotros tenemos que pelear por eso. Y tenemos que saber que estamos construyendo una instancia. Y esa instancia la defendemos en todos los planos. Por supuesto, último pero no menos importante, reiterar el apoyo al compañerazo Josami. Acá hay muchos que lo conocemos hace muchos años, 40 años, por una trayectoria extraordinaria. Y lo más interesante de eso es que esa trayectoria sea abierta con capacidad de comunicación. Porque Eduardo es un intelectual que puede escribir varios libros brillantes sobre el periodo del kirchnerismo y es capaz de combatir victoriosamente los grandes espacios comunicacionales de masa. Y por eso, porque es bueno y porque tiene capacidad de masa, es el que debe ser candidato a diputado y primero a la candidatura.